Desde la Junta Suprema estamos bastante contentos y orgullosos de haber arrastrado a este público, la verdad es que un público entregado además con una causa justa, con una causa solidaria y creo que hemos cumplido las expectativas de lo que la Junta Suprema tiene en su mente, que es el reorientar un poco las actividades hacia el lado solidario, de cooperación, de ayuda a los demás, porque yo creo que es necesario en este mundo actual en el que vivimos, el volcarnos un poco en actuaciones de ayuda a los demás, a los más desfavorecidos. Yo lo tengo muy presente, primero de todo porque mantengo contacto tanto con los escolapios, sobre todo con Javier Negro, hablo casi todos los días, y curiosamente con varios de los, entre comillas, alumnos con los que yo trabajé, pues vía correo electrónico me mandan fotos de las cosas que hacen, que si el pollo, que si las torrijas, y la verdad es que es una experiencia que sí, que marca, marca mucho. Ya he dicho que cuando vuelves aquí a la rutina la cabeza te iba a olvidarte, pero bueno, como es una experiencia tan impactante cuando llegas, siempre está ahí. Bueno, pues hemos iniciado hoy lo que son las jornadas culturales con esta charla. El viernes vamos a tener la entrega de obsequios del segundo certamen de escaparates adornados con motivo de la Semana Santa. Ese mismo momento tendrá lugar también la inauguración de la exposición fotográfica que organiza la Asociación de Amigos del Tambor. El sábado por la mañana vamos a tener unas actividades dirigidas a los niños, porque consideramos también desde la Junta Suprema que el gusanillo este del tambor y de la tradición se debe empezar a cultivar desde que se es niño. Siempre lo hemos dicho que lo que de niño se aprende y se coge perdura posteriormente. Y eso tendrá lugar en el mercado de abastos, una sociedad de aquí de Algañiz de animación infantil va a realizar unos talleres de peanas con cajas de zapatos, a lo que aprovecho la ocasión para invitar a todos los niños que puedan. Hemos hecho la publicidad oportuna en los colegios, pero me gustaría pues el animar. Ese sábado ya los niños tienen vacaciones y que se vengan al mercado de abastos, al antiguo mercado de abastos y que participen de estas manualidades. Y luego ya por la tarde-noche, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar el tradicional ensayo de las bandas de todas nuestras cofradías, irán llegando con un intervalo de media hora a la Plaza de España y si el tiempo acompaña, pues yo creo que puede ser un acto bastante brillante y bastante bonito y que puede presenciar la gente de Algañiz a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España. ¡Gracias!